Hola, Tilda. Hoy estuvimos con diversos inconvenientes menores, pero tuvimos un programa accidentado que espero que los oyentes sepan disculpar. Recién estuve hablando con Fernando Villas, que te mencionó elogiosamente, por otra parte. ¿Cómo estás? Bien, querido. Lo que pasa es que ha sido una semana agitada y también un poco dolorosa, más allá de las noticias que puedo traerte desde mis orígenes, que es Palestina. Vos sabés que falleció el compañero Alberto Ferrari, periodista, que supo ser un tipo casi periodista de la agencia italiana ANSA, pero además de varios otros sectores que siempre con una mirada crítica, pero a la vez también con un gran impulso por la vida. Fue un infatigable compañero de lucha y desgraciadamente nos dejó, y yo acabo de venir de su velatorio, y bueno, su familia había decidido ponerle, y además estaba con el pañuelo, o sea, con una bufanda palestina. Y bueno, quisiera homenajear a ese hombre maravilloso, ese compañero, digamos, realmente que nos ha dejado mucho durante muchos años, y que no solamente es comprometido con la causa palestina, sino que con las causas justas del mundo, ¿no? Bueno, y además, bueno, no sé si ustedes recordaron ya que cumplimos 56 años del NACSA, o sea, que vendría a ser una especie de... el NACVA, ustedes ya saben, es nuestra catástrofe. La NACSA es una contrariedad, pero no menor, y que por eso nosotros además ponemos la NACVA como una continuidad histórica, y que tiene que ver con la mal llamada guerra, ¿viste?, de los seis días, que comienza el 5 de junio del 67. Bien, bien, es importante recordarlo. Es muy importante porque no nos olvidemos que, de alguna manera, Israel sí aprovechó, digamos, esta andanada, por así decirlo, para hacerse del resto del 22% que quedaba de la Palestina histórica, y con ello también Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Jordania, Irak y Siria, y tras derribar las defensas, por ejemplo, aéreas de estos países, ocupó Jerusalén también del este, Cisjordania y la Franja de Gaza. Y no menor, digamos, porque era uno de los proyectos, el tema hídrico, se ocupó también del control de las fuentes hídricas, porque es uno de los objetivos del sionismo, ¿no? Y es así como se apodera de las alturas del Golan y el nacimiento del río Jordán, ¿no? Que está situado en las montañas del Antilíbano o Monte Hermón. Los sionistas sabían, de antemano, por supuesto, que sin agua no podían aspirar a un desarrollo agrícola, industrial y tecnológico de primer orden, ¿no? Es decir, en base a la devastación, por supuesto, y a lo que ya conocemos como hacen ellos para apoderarse de los recursos naturales y de las vidas también de las personas, ¿no? Eso, sí. Nosotros vamos a tratar de ir contando, bueno, ahora vos empezaste, de las distintas fechas de grandes enfrentamientos militares como fueron 56, 67, 73, y después, más interno, la Guerra de las Piedras, ¿no? Sí, sí. Nos interesa que la gente... Hay que hablar de la historia sin recargarla de datos, pero sí ubicando geopolíticamente y quiénes eran los que estaban los poderosos y quiénes eran los agresores y quiénes eran los agredidos, ¿no? No, por supuesto. No tener en claro eso, mucha gente no entiende nada. No, porque cuando vos hablas de limpieza étnica por parte de Israel, digamos, o sea, vos decís, pero ¿cómo? O sea, generalmente nosotros estamos acostumbrados al relato occidental, al relato occidental y la manipulación de los medios, convengamos. Es decir, mucha gente además tiene miedo de expresar sus convicciones porque puede ser llamado antisemita, cosa que es totalmente falaz. Tanto vos como yo, de alguna manera, y algún compañero más de ahí de la radio, tenemos orígenes semitas y no voy a discutir ese tipo de planteamientos, ¿no? O sea, ellos también hay apropiaciones de tipo cultural y de alguna manera de querer corrernos con esas mentiras, esas falacias, pero en realidad, cuando yo hablo de la NACSA en este caso, en este contratiempo, por así decirlo, estamos hablando de que estamos hablando también de desaparecidos sin nombres, tal como ha sucedido en nuestro país. Estamos hablando de NNs, compañero, estamos hablando de muertos que han sido tirados al mar, que han sido... Pues la historia criminal que tiene el sionismo nos ha estudiado en profundidad. No se estudió tanto, ni en el 48, ni en el 67, ni posteriormente. Vos fijate que nosotros, es decir, podemos plantearnos y Betzelen, hay una organización, Betzelen, que es una organización israelí, que ha hecho un mapeo, inclusive, donde están los posibles muertos, los cementerios, digamos, y las tumbas ilegales de los crímenes que comete la ocupación, y en ese momento también la intervención del sionismo cuando fue creado el Estado de Israel. Entonces, yo creo que estas cosas tenemos que darlas, porque es muy parecido a lo que sucedió en nuestro continente sobre todo en el siglo pasado, ¿no? Es decir, con nuestras dictaduras tanto en Chile, en Argentina, en el Paraguay, Brasil, etcétera, etcétera, y que se han querido remontar. Lo vimos con el golpe que intentó dar Bolsonaro en Brasil y lo que intentan hacer en la Argentina, pero para eso tenemos que tener también claridad conceptual. Es decir, evidentemente, la lucha de los pueblos es una sola y tiene que ver con el sentido, digamos, de confrontar las realidades y no irnos por las ramas. Perdón, ¿no? Pero hoy estoy media, realmente, muy conmovida porque además ver a este compañero Alberto Ferrari que hasta el final y aún en su muerte eleva, digamos, nuestra bandera también es un homenaje a ellos, ¿no? Sí, sí. Es importante recordarlo a los que lo conocieron, los que lo conocieron como vos y nosotros conocer más de su vida y hablar de él aunque no lo hayamos conocido. Sí, sí. vos hablabas de los paralelismos en un punto entre Argentina o Chile con la cuestión palestina y yo estaba leyendo en estos días de la cuestión de los niños acá en Argentina, todos los que fueron secuestrados, que estuvieron en cárceles aunque sean unos días o a veces mucho más. ¿qué importas son niños? Me recordaba lo que sé de los niños palestinos que ya, no sé, decenas de miles en todos esos años. en estos años hay decenas de miles, en estos momentos hay más de 360 niños y niñas palestinos detenidos en las cárceles de ocupación y tenemos un listado que es un petitorio que viene desde el año 2016 con respecto a nuestros muertos en las cárceles de Israel que más o menos suman entre 120 y 125 muertos que están dentro dicen algunos de los refrigeradores digamos de las morgues de Israel pero que se les niega digamos el derecho a que su familia pueda digamos saber dónde están ¿no? O sea, vos fijate el nivel de paralelismo que hay y para que vean que aparte de cuestiones políticas anticoloniales son cuestiones de derechos humanos que nos asemejan y uno tiene que estar en contra de todo delitarismo o todo fascismo y esté donde esté es una de lesa humanidad bueno contanos un poquito de alguna actividad próxima en la que estés abocada mira yo no soy muy futbolera pero sé que viene a jugar acá el club palestino de Chile creo que es con San Lorenzo lo que no tengo claro por ahí habría que preguntarle a Daniel o ustedes mismos el día que juegan creo que es el a ver es el jueves el jueves a las 21 horas si 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 mencionamos y no también el este muchacho si cristian ah si cristian abogataz si 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 de la bala de sectún si 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 que ellos incluso tienen a la venta camiseta de palestino si y convocaban a ir a la cancha o a las proximidades aunque sea y a este llevando banderas palestinas que me parece muy interesante si si es uno de los aspectos digamos también porque tiene que ver con la memoria también de las diásporas si bien por ahí los integrantes los jugadores no son palestinos si el club en sí mismo ya al ocupar una primera división eh lo son y levantan el club palestino digamos como un hecho no menor dentro del continente que para nosotros es un orgullo ¿no? por supuesto y bueno los mismos jugadores los propios jugadores también van tomando conciencia de lo que es ser palestino no solamente con la pelota sino que también las imposiciones creo que en breve no estoy segura si se ya se ya se creó o se inauguró un estadio de fútbol en Belén con el beneplácito de la FIFA espero que sea cierto espero que sea cierto porque ustedes vieron que realmente para los palestinos el hecho de poder jugar como lo han demostrado o sea hemos visto el otro día había un compañero que estuvo hablando de cine y justamente hablaba de Tiro Libre una película de Marcelo Piñalorca donde Marcelo o sea enfoca digamos lo que es entrenar en Gaza y entrenar en Cisjordania en ese momento o sea son dos ocupaciones y donde no pueden converger para poder ni siquiera digamos entrenar juntos entonces bueno es toda una cuestión no menor ahí se ha llegado un compañero bienvenido de metida que soy pero bueno ¿cómo estás? ¿todo bien? muy bien ¿cuál es tu pedina? es de la plata si nos conocemos tenemos un gusto entonces bueno es decir yo creo que el fútbol nos atraviesa a todos de alguna manera y en este caso es el hecho no menor de poder estar acá en la Argentina y de mostrar que también es una forma de acercamiento de los pueblos ¿no? más allá de las victorias o no yo creo que es la visibilización y el reconocernos en el otro que es lo fundamental que es lo es a lo que aspiramos ¿no? ese reconocimiento del otro cosa que no hace el sionismo el sionismo no reconoce a ese otro no lo reconoce como inigual entonces allí está la diferencia bueno Tilda encantado con haber estado contigo y bueno te liberamos fue un día agitado por lo que habías contado antes y ahora por el hecho de Alberto Ferrari también sí señor bueno muchas gracias y bueno gracias y un abrazo extendido a toda la familia viste de olivos y piedras mucha suerte hasta la victoria chau 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 chau